Juntos cantando la letrilla De vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas La alegre presencia del Señor Somos la iglesia peregrina que Él juntó Somos un pueblo que camina sin cesar Entre cansancios y esperanzas hacia Dios Nuestro amigo Jesús nos llevará Juntos cantando la alegría De vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas La alegre presencia del Señor Hay una fe que nos alumbra con su luz Una esperanza que va por nuestro esperar Aunque la noche nos envuelva en su inquietud Nuestro amigo Jesús nos guiará Juntos cantando la alegría De vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas La alegre presencia del Señor La alegre presencia del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Mis queridos hermanos un saludo de paz y bien Nos encontramos como comunidad de fe Como hijos de Dios en este domingo Para alabar y bendecir al Señor La palabra Eucaristía quiere decir acción de gracias Y hemos venido a alabar y bendecir al Señor Dando gracias por tantas bendiciones recibidas Mis queridos hermanos yo los invito Que de ahí de donde estemos Desde nuestras casas Nuestro sitio de descanso Nuestro sitio de trabajo Coloquemos aquellos sentimientos Aquellas intenciones En el altar del Señor En un momento de silencio Yo los invito a que hagamos nuestra oración personal Y también mis queridos hermanos Nos unimos a las siguientes intenciones Por el cumpleaños de Natalia Fraga Que Dios la bendiga siempre Intención Jenny Muñoz Por los 37 años de matrimonio Y por la familia conformada Intención Jaime Gutiérrez Barreneche Por la vida de Robinson Augusto Urbano Y oramos por la salud de nuestros hermanos Para que todos los procedimientos que se vayan a realizar Sean exitosos Intención María Viviana Enríquez Por la salud de todos los integrantes De mi familia Y de todos los compañeros de la Universidad Sesma Intención Guillermo Hidalgo Por la salud y pronta recuperación Del señor Sabulón Suárez Y la protección y bienestar de Juan Carlos Suárez En sus labores dentro de la Fuerza Pública Intención Susana Arellano Córdoba Por la salud y bienestar de la señora Laura Pinchau Y familia En San Miguel, Ecuador Intención Carlos Muñoz Por el agente de policía Daniel Pérez Que Dios lo proteja y lo bendiga También recordamos a nuestros hermanos Aquellos hermanos que gozan de la presencia de Dios Diego Cárdenas Hermes Cárdenas Ramiro Pavón Hermana Por los catorce años de la Pascua Eterna De María Laura Zambrano Intención Andrea Zambrano Al cumplirse tres años de fallecimiento Oramos por el señor Carlos II Mesía Atispinchau Intención Felipe Atispinchau Por los nueve años de su Pascua De la señora Tránsito Pavón Acosta Intención Nelson Eugenia Díaz Pavón Por todos los policías y militares Que han sido víctimas de atentados Por el alma de John Ricardo Buccelli Y mis queridos hermanos También hoy día domingo Colocamos en las manos del señor Este nuevo gobierno que empieza Estos nuevos líderes de nuestra patria Estas personas que hemos elegido Para que sea el espíritu del señor Quien guíe a cada uno de ellos En bien de nuestro pueblo colombiano Especialmente de las personas más necesitadas Especialmente de aquellas personas Que necesitan de justicia Colocamos en nuestra Eucaristía A cada uno de nuestros gobernantes A nuestro presidente A cada uno de los senadores congresistas A cada una de las personas que integran Este grupo de gobierno Mis queridos hermanos Hoy día domingo también Se nos invita una vez más A reconocer nuestros pecados Hay situaciones de nuestra vida Que nos apartan del amor de Dios Hay situaciones de nuestra vida Que no nos dejan vivir en paz Que nos esclavizan Vamos a pedir perdón al señor Haciendo nuestro examen de conciencia Decimos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad 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 Ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Hermanos, hoy domingo, Día del Señor, se nos invita a alabar y bendecir al Señor. Nos unimos todos diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, a quien confiadamente llamamos Padre, haz crecer en nosotros el Espíritu de hijos, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Con anticipación revelaste, oh Dios, a nuestros padres lo que iba a suceder la noche de la primera Pascua, para que cobraran ánimo al saber con certeza en qué promesas tenían puestas su esperanza. Tu pueblo esperaba, pues aquella noche y con ella la salvación de los inocentes y la perdición de sus enemigos, porque esa noche nos ibas a glorificar, llamándonos a nosotros y castigando a nuestros adversarios. Por eso, aquellos justos herederos legítimos de los patriarcas, ofrecieron un sacrificio en sus casas, y de común acuerdo se comprometieron a cumplir tu ley divina y a compartir por igual ventajas y peligros. Y desde entonces, recordando a nuestros padres, te entonaron himnos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamen justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros esperamos en el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, la fe es la que nos garantiza los bienes que esperamos, la que nos permite conocer las cosas que no vemos todavía. Gracias a ella gozan de buen nombre nuestros antepasados. Por la fe, Abraham obedeció el llamamiento de Dios y se puso en camino hacia la tierra que iba a recibir en herencia, a pesar de no saber a dónde iba. Por la fe, llegó a vivir como extranjero en la tierra prometida, acampando en tiendas de campaña. Y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de idéntica promesa, pues esperaba llegar a la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y protector es Dios. Por la fe, y a pesar de su vejez y esterilidad, también Sara fue capaz de tener un hijo, porque creía que aquel que le había hecho la promesa la cumpliría. Y así, de un solo hombre, y en cierta manera ya sin vida, nació una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena incontable de la orilla del mar. Con fe, murieron todos ellos, sin lograr establecerse en la tierra prometida, sino solo viéndola y saludándola de lejos y reconociendo que eran peregrinos en tierra extranjera. Los que así hablan, es claro que van en busca de una patria. Ahora bien, si lo que sentían era nostalgia, tuvieron tiempo suficiente para volver a su tierra. Pero no, lo que ellos buscaban era una patria mejor, es decir, la del cielo. Y como era Dios quien les había preparado una ciudad, no tiene reparo en que lo llamen su Dios. Por la fe, Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, ofreció a Isaac. Lo que iba a ofrecer en sacrificio era su único hijo, el hijo que Dios le había prometido al decirle, por Isaac tendrás descendientes. Pero pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar los muertos, por lo cual volvió a recibir su hijo en una especie de presagio. Palabra de Dios. Que los pueblos te celebre, que los pueblos se at�ven, Que los pueblos te celebre, que los pueblos te abra, Te aclame todos juntos Aleluya, Señor Aleluya Aleluya, Señor Aleluya Hermanos, el Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Enseñando Jesús a sus discípulos les decía No temas, rebañito mío Porque su Padre tuvo bien darles parte en el reino de Dios Vendan sus propiedades y den limosna Consigan provisiones que no se pierdan Riquezas en el cielo Que no se acaban Que allí no hay peligro de ladrones ni polillas que la destruyan Pues donde esté su riqueza Allí estará su corazón Estén preparados y con lágrimas Con lámparas encendidas Como haciendo guardia de noche Pórtense como quienes guardan A que su amo vuelva de noche Para abrirles apenas llegue Y llame a la puerta Felices los siervos A quienes el Señor al llegar Encuentre esperando despiertos Les aseguro Que entonces Será Él quien les prepare Y los haga sentar a la mesa Y se ponga a servirles Felices Si los encuentra Así El Señor Aunque llegue a medianoche O antes del alba Tengan esto presente Si el dueño De casa Supiera A qué hora va a llegar El ladrón No lo dejaría Meter en su casa Ustedes también Estén preparados Porque A la hora Menos pensada Vendrá el Hijo del Hombre Pedro Les preguntó Señor Con esta parábola Te refieres A nosotros O a todos Y el Señor Le respondió Me refiero Al administrador Fiel y solicito A quien el Señor Ponga al frente De la servidumbre Para que Oportunamente De a cada uno Su comida Dichoso Ese servidor Si al volver El Señor A la casa Lo encuentra Cumpliendo su deber De verdad Les digo Que lo pondrá Al frente De todos Sus bienes Pero Si el servidor Se pone a pensar El Señor Se demora Al llegar Y empieza A maltratar A los sirvientes Y a las muchachas Y a comer Y a beber Y a emborracharse Volverá el Señor El día Menos pensado Y a la hora Menos pensada Le quitará Su cargo Y lo condenará A recibir El castigo De los desobedientes Al sirviente Que sabe Lo que su amo Quiere Y no se preocupa Por hacerlo Le darán Muchos azotes Al que no lo sabe Y hace cosas Que merecen castigo Le dará Solo unos pocos Al que mucho recibió Mucho se le pedirá Al que mucho Se le confió Más se le exigirá Palabra del Señor Bueno mis queridos hermanos Hoy la palabra de Dios Nos tiene Unas Cuatro reflexiones Más o menos Que las sacaremos De la primera lectura Segunda lectura Y Evangelio Por ejemplo En la primera lectura Es del libro De la sabiduría Y en el libro De la sabiduría Nos remite A algo concreto El pasado Para el pueblo De Israel Hay muchos Acontecimientos Del pasado Que ellos celebran Siempre en el presente Y uno de los grandes Acontecimientos Del pasado Se llama La Pascua Esta fiesta De Pascua Es la fiesta Más grande Del pueblo No porque el pueblo Viva en el pasado Sino que En ese acontecimiento Del pasado Vieron Aquel Dios Que liberaba Al pueblo De la esclavitud Se vieron liberados Por el Señor Aquel pasado Les hace recordar Al pueblo Que Desde ahí Dios comenzó A caminar Con su pueblo Por el desierto Ese acontecimiento Del pasado Le recuerda Al pueblo Que Dios Camina En su historia Ese acontecimiento Del pasado Los hizo Pueblo escogido Y pueblo elegido De Dios Ustedes serán Mi pueblo Y yo seré Su Dios Ese acontecimiento Del pasado Es el que le dice Al pueblo actual Ustedes Son herederos De una gran promesa Y de repente Ustedes pueden preguntar Bueno Y ese texto Que me dice Para mi vida espiritual Mis queridos hermanos Nosotros muchas veces Nos Tenemos que fijar En el pasado Pero no Para quedarnos Anclados Al pasado Por ejemplo Hay mucha gente Que dice Ay padre Yo tengo 10 años Que no perdono Y yo miro A esa persona Me recuerdo De ese acontecimiento Y entra un rencor En mi corazón Ay padre Yo he venido cargando Este secreto Esta situación Hace 5 años Y hay un pasado En nosotros Que no nos libera Sino que nos esclaviza Hoy La palabra de Dios Mis queridos hermanos Te invita A reconocer Tu pasado Pero no a quedarte Esclavo De tu pasado Sino a aprender De él Verlo como Un acontecimiento Salvífico En tu vida Viéndolo Como ese acontecimiento De Dios Por muy duro Por muy feliz Que pudo hacer Tu pasado Es un acontecimiento De Dios Hay mucha gente Que se queda Atada al pasado Y dice Mejor me flagelo Porque fue algo Que no pude hacer Fue algo Que hice mal O que no dejé O que no hice Y nos quedamos Ahí Como dice Estos reflanes populares Llorando sobre leche Derramada Cuando ya paqué Hoy el Señor Te invita A través de su palabra A través de Esta primera lectura Del libro De la sabiduría Mis queridos hermanos Ustedes que se encuentran En casa En su lugar de trabajo En su sitio De descanso Nos invita A reflexionar ¿Cuáles son Los acontecimientos Del pasado Que me han hecho Madurar en el presente? Ahí Sería Ese acontecimiento Salvífico de Dios ¿Qué es lo que yo He podido aprender De mi Pasado? O podemos Hacernos esta pregunta Que yo soy De reflexiones Y de preguntas Eso que viví En el pasado ¿Qué podría aprender Yo en el presente? O eso que viví Yo en el pasado ¿Qué me estaría diciendo En el presente? Queridos hermanos El pasado No es malo El pasado hace Parte de nuestra historia Al pasado No se le puede cambiar Pero tú Si puedes mirar Al pasado Y mejorar tu presente Y verás un futuro Mejor Aquí no es Aquí no es Quedarnos Mirando El pasado Aquí es Aprender De aquella situación Aquel acontecimiento Ya sea De felicidad O ya sea De amargura O de tristeza ¿Cuántos de nosotros Mis queridos hermanos No vivimos Anclados En el pasado Tenemos un presente Incierto Y un futuro Que no se ve ¿Cuántos de nosotros Por andar Anclados Al pasado Perdemos el sentido De vida En la actualidad? Hoy Este acontecimiento Que recuerda El pueblo A través del libro De la sabiduría Es un acontecimiento Salvífico De Dios Muchas situaciones Que nosotros Vivimos En nuestro pasado También se convierten En momentos Salvíficos De Dios En el momento En que Dios Me invita A cambiar Ese pasado Me invita A vivir mejor En el presente Y me invita A proyectar En el futuro La experiencia Y la dinámica Salvífica De Dios Nunca es estática Siempre es Dinámica Siempre me impulsa A ir Alante Nunca me impulsa A ir Atrás Por eso es que Otra parte Del evangelio Nos dice Todo aquel Que quiere seguir Al Señor Pone Su mano En el arado Mira hacia atrás No es digno De seguirlo No es digno De seguirlo Mi querido hermano Que es aquello De tu pasado Que es aquello Que te esclaviza Que hoy Día domingo El Señor Te invita A traer A tu presente Y a mejorar Que es aquello De tu pasado Que te esclaviza Que te da tristeza Que te da amargura Que el Señor Que el Señor Te invita hoy A liberarte Que es aquello De tu pasado Del cual Pudiste Aprender Del cual Pudiste Madurar Mis queridos hermanos El pasado No se puede cambiar Pero el presente Pero el presente Si De quien depende eso De cada uno De nosotros En la segunda lectura Del libro De la carta A los hebreos Nos habla sobre La fe Y la esperanza Y nos pone Ese gran ejemplo Abraham Abraham No es el padre De la fe Únicamente Porque creyó Abraham Es el padre De la fe Porque se abandonó En Dios Y cuando yo Abandono mi vida En Dios Por la situación Que estoy viviendo Por aquello Que Que me quita La paz Por aquella situación Que quiero cambiar Por aquello Que estoy viviendo En mi familia En mi sitio De trabajo Y no puedo más Con eso Hay que decir Mis queridos hermanos Dios Eso es Tuyo Porque muchas veces Nosotros nos morimos Amarrados Y atados A esa situación Y a ese problema La fe No es únicamente El creer La fe También significa Abandonarme En Dios ¿Y por qué Es abandonarse En Dios? Cuando Dios Se le aparece A Abraham Le dice Abraham Sal de tu tierra Y ve a la tierra Que yo te mostraré ¿Cuál tierra? Pero Abraham Creyó en el Señor Se abandonó En Dios Y comenzó A buscar La tierra prometida Abraham Es el padre De la fe Porque ante Unas condiciones Difíciles De vida Donde su mujer No podía Tener hijos Dios Le hace Esa gran promesa Tu descendencia Será Como las estrellas Del cielo Y la arena Del mar Mis queridos hermanos La fe También nos invita A vivir Desde la esperanza La fe También nos invita Y nos impulsa Hacia el futuro La fe También Vuelve Esa experiencia De Dios Esa experiencia Salvífica De Dios La vuelve Dinámica Y Pasando un poco Al evangelio Se nos dice Dos partes En el evangelio Ya llevamos Dos reflexiones Vamos a la tercera Que es la primera Parte del evangelio Y nos vuelve A retomar Lo que retomó El domingo pasado Hablando Sobre los bienes Y nos dice Ahí Donde está Tu tesoro Ahí estará Tu corazón Y mis queridos hermanos Dios No está Contra los bienes No Porque mucho De lo que tenemos Es bendición De Dios Aquí Dios nos dice De eso que tienes No pongas Tu confianza No pongas Tu corazón ¿Por qué? Porque eso te va a dar Una felicidad Pasajera Y Dios lo que quiere Es que tu busques Una felicidad Eterna Eso también Nos lo decía La segunda lectura Del domingo pasado No busques No busques los bienes Del mundo Busca los bienes Del cielo ¿Por qué? Mis queridos hermanos Porque todo lo que hacemos En la vida Todos los actos De amor Todo lo caritativo Que podemos ser Ayudando a los otros Que no tienen Con lo que yo tengo Eso Me va A mí A planificar Una vida eterna Todo lo que hacemos Aquí Es porque Lo estamos haciendo Para la vida Eterna Allá Los bienes No sirven Allá Lo único que queda Son los actos De amor Que hemos hecho Aquí en la tierra Con nuestros hermanos Y ahí Es donde Tiene que estar Nuestro tesoro En la caridad En la ayuda al otro En la donación En el sacrificio En todo aquello Que Me hace a mí feliz San Francisco De tantas frases Que decía Decía una frase Muy linda Yo no me llevo Al cielo Lo que he retenido Sino Lo que he Dado Yo no me llevo Al cielo Lo que he retenido Para mí Sino Lo que he Dado Que esa frase Mis queridos hermanos Que nos propone Hoy esta primera parte Del evangelio Sea una frase Que la volvamos Vida Cada acto De amor Que yo hago Con mi hermano Me estoy ganando Ese gran tesoro En el cielo Y la segunda parte Nos invita A vivir En que En vigilancia Ser vigilantes Mis queridos hermanos Hoy estamos aquí Mañana No sabemos Y de repente Si Dios nos pide La vida mañana Van a quedar Muchas cosas Por hacer Muchas cosas Que yo digo Mejor las hago Mañana Pero mañana No sabemos Que va a pasar Por eso yo te invito Mis queridos hermanos Mi querida hermana Que le diga Te amo a los tuyos Te quiero a los tuyos Cuantas veces Vivimos con los nuestros Y no nos damos un abrazo No nos decimos Te amo No decimos Cuenta conmigo Yo estoy ahí Para ti Te amo hijo Te amo esposo Te amo esposa Te amo amigo Te amo hermano Cuando de repente Nos piden la vida Y quedamos con la sensación De haber hecho Muchas cosas Por esa persona Pero no Ya se fue A la presencia De Dios Y nosotros nos quedamos Con ese vacío No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Por eso el Señor Nos invita Como cristianos A estar vigilantes Que nuestra vida Sea una vida En la que se haga La voluntad de Dios Que nuestra vida Sea una vida De justicia Que nuestra vida Sea una vida De paz Que nuestra vida Sea una vida De coherencia Con la palabra de Dios Y con la vida De Jesús Mis queridos hermanos Como cristianos Debemos ser Vigilantes Porque hoy Estamos aquí Mañana No sabemos Y mañana Podemos estar En el encuentro Con Dios Por eso Aquellos que tienes A tu lado Exprésale Lo que tú sientes Por eso es que Si estás De inamistad Con otra persona Acércatele Ofrécele el perdón O pídele perdón Si hay un rencor En tu corazón Sánalo Si estás Dividido En tu familia Únela Mis queridos hermanos Como cristianos Debemos estar Como quien dice Con la maletica Lista Porque no sabemos Ni el día Ni la hora Pero lo más seguro Que ese día Llegará Porque el Señor A ustedes y a mí Nos va a pedir la vida Y más que la vida Nos va a pedir cuenta De aquellos actos De amor Que hemos hecho Amén Vamos a profesar Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia El Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Foncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde ahí Hace de venir A juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Mis queridos hermanos Nos unimos A la oración De la iglesia Hermanos Oremos a Dios De quien viene Todo poder En el cielo Y en la tierra Y pidámosle Que guíe nuestros pasos Por el camino De la verdad Digamos juntos Te rogamos Óyenos Te rogamos Óyenos Por la iglesia Y el gobierno Para que juntos Promuevan Los valores evangélicos Que enriquecen A los pueblos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por la juventud Para que encarnen Los valores cristianos Con la fuerza Y el dinamismo De su potencia Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Por todos los cristianos Para que nos preocupemos Por las cosas del Señor Más que por las cosas del mundo Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Por los que sufren Por los que sufren A causa de la justicia Para que crezcan En su fe Y no desfallezcan En su perseverancia Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Por nosotros Para que nunca Perdamos nuestra fe En Dios Sino que la Crescentemos Cada día más Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Dios Padre En este día domingo Este día del Señor Colocamos A este nuevo gobierno Que hoy toma La rienda De este gran pueblo Colombia El pueblo De sagrado corazón Señor Te pedimos Que caminen Bajo la luz De tu espíritu Que todas las decisiones Que tomen Que todas las situaciones Que vivan Sean Bajo tu luz Que sean Bajo tu gobierno Señor Que no gobiernen Ellos Sino que a través De ellos Gobierne Tu providencia Oremos Al Señor Te rogamos Óyenos Dios Padre De misericordia Acoge Nuestras oraciones Las que quedan En nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Con amor Te presento Señor Lo mejor De mi vida Te presento Señor Mi amistad Con amor Te presento Señor Para hacer Mi manjar La viña El racismo El trigal El pan De mi hogar Te presento Con amor Con amor Con mis manos Abiertas A ti Contemplando Tu lámpara Te presento Señor Mi esperanza Hacia Hacia ti Se dirige Mi barca Hacia el cielo Se va Es largo El camino El remar Ruta Pascual Dios Me guía Al caminar El amor El amor El amor De mi hogar El amor Hermanos Reyendo al altar Nuestras intenciones Aquellas intenciones Por las que estamos orando En esta Eucaristía Oren Para que Este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Misericordioso Acepta Señor De tu iglesia Las ofrendas Que tú mismo Que tú mismo Has puesto En nuestras manos Y que tu poder Convierte En sacramento De nuestra salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque nos concedes En cada momento Lo que más Nos conviene Y diriges Sabiamente La nave De tu iglesia Asistiendola Siempre Con la fuerza Del Espíritu Santo Para que A impulso De su amor Confiado No abandones La plegaria En la tribulación Ni la acción De gracias En el gozo Por Jesucristo Señor nuestro A quien alaban Los cielos Y la tierra Los ángeles Y los arcángeles Proclamando Sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Señor de gloria Y majestad Toda la tierra Está llena de ti Hosana Hosana Bendito nuestro Dios Bendito aquel que viene En nombre del Señor Hosana Hosana Bendito nuestro Rey Santo Eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan Tu honor Un sacrificio Sin mancha De donde sale Del sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera Que sean Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó A celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche Que iba a ser entregado Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Diciendo Diciendo Gracias. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, se bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los Apóstoles, Santiago, los Santos, San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, Santa María Goretti. Por tu intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco. Olamos por el Papa, por su salud, su servicio a la Iglesia. Por nuestro Obispo, Juan Carlos Cárdenas Toro. Al orden episcopal, presbíteros, diáconos, religiosos y religiosas, y a todo el pueblo redimido por ti, atienden nuestros deseos y súplicas de esta familia. Que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Recordamos hoy. A todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, conocidos, bienhechores. Especialmente oramos hoy por Diego Cárdenas, Hermes Cárdenas, Ramiro Pavón, hermana Genoveva Pavón, María Laura Zambrano, Carlos II Macías Satis Pinchao, Tránsito Pavón Acosta, por todos los difuntos y policías que han muerto en los atentados, por John Ricardo Buccelli. Y cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Mis queridos hermanos, hoy la palabra del Señor ilumina nuestra vida de fe, nuestro caminar hacia la casa del Padre. El libro de la sabiduría nos invitaba a no quedarnos en el pasado, a aprender de aquel acontecimiento, de eso que viví, qué es lo que me quiere o que me quiso enseñar el Señor. Aprender de aquello para vivir nuestro presente con seguridad, con amor, con alegría, y mirar un futuro de esperanza, no quedarnos atados al pasado. La experiencia del Dios que camina en la historia de nuestra vida es una experiencia dinámica, no de ataduras. Así que mi hermano, mira, de ese pasado que viviste, Dios que te quiere enseñar. Y en el libro de la carta, los hebreos nos invitaban a vivir desde la fe, pero la fe como abandono en Dios. La fe como aquel cristiano, aquel seguidor de Jesús que vive con la esperanza puesta en Dios. Y en el Evangelio nos invitaba a dos reflexiones. La primera reflexión, ¿cuál era? Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Mira si tus seguridades están puestas en el dinero, en el trabajo, en todas las cosas materiales, nada de eso te vas a llevar al cielo. Tómalo como un medio, no como un fin. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Y la segunda reflexión del Evangelio es? ¿Cuál es? Estar vigilantes. Mis queridos hermanos, no dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. ¿Por qué? Porque no sabemos si mañana vamos a estar aquí. Digámosle, te amo, te quiero, cuenta conmigo. Hagámoselo saber a aquellas personas que están a nuestro lado. Vivamos el hoy como si no hubiera un mañana. Aquí, San Francisco tenía esa gran frase. Yo no me llevo al cielo lo que he retenido para sí, sino lo que he dado. Con estos sentimientos, digamos todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, especialmente del mal, de colocar nuestro corazón en las cosas que no son de Dios. Y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tú eres el reino, y 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 tú eres el reino. Mis queridos hermanos, seguimos pidiendo por la paz. Nos unimos a esta oración por la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concéle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Hermanos, nos damos un abrazo de paz. Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Él es aquel al cual debes poner tu corazón, que tu vida, tu corazón, tu familia, tu trabajo, todo lo que tengas por la bendición de Dios, esté puesto en Jesús. Él es nuestro gran tesoro. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Le hablaré muy cerca al oído. Le contaré las cosas que hay en mí. y que sólo a Él le interesará. Él es más que un Padre para mí. tan cerca de mí, 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 que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concele, Señor, el descanso eterno. Concele, Señor, el descanso eterno. Concele, Señor, el descanso eterno. Que nuestros hermanos, Diego Cárdenas, Hermes Cárdenas, Ramiro Pavón, hermana Genoveva Pavón, María Laura Zambarano, Carlos II Macías Atispinchao, Tránsito Pavón Acosta, todos los policías que han muerto en los atentados y John Ricardo Buccelli. Todas las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Colocamos en las manos de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, las intenciones que hemos puesto en esta Eucaristía. Hay intención de Jenny Muñoz, Jaime Gutiérrez Barreneche, María Viviana Enríquez, Guillermo Hidalgo, Susana Arellano Córdoba, Carlos Muñoz. Todas estas intenciones que hemos puesto para esta Eucaristía la colocamos bajo el amparo, la intercesión y el cuidado de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. A ella le decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, seguimos invitando a que cada domingo se unan a nosotros a través de las redes de nuestra Universidad Sesma. También bendigo y alabo del Señor porque ha sido grande conmigo. El viernes pasado cumplí cinco años de ordenación sacerdotal. Yo no quiero regalos porque no me gustan los regalos, el más grande regalo que quiero es oren por las vocaciones, oren por nosotros. Se ordenaron en ese momento cuatro hermanos, Alexander Cabrera, José del Carmen La Barrera, Frankie Giovanni Cacua y mi persona, Norbe y Castellanos, y de los cuales estamos tres después de cinco años. oren por las vocaciones, oren por nuestra vocación, las vocaciones de los hermanos menores capuchinos. Ese es el mejor regalo que nos pueden dar. Un abrazo a mis hermanos de ordenación y que el Señor les siga dando la perseverancia a los tres que quedamos. el Señor está con ustedes y con su espíritu. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Les mire con amor, les conceda la paz. Amén. El Señor les bendiga y a través de ustedes bendiga su familia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llamados a colocar nuestro corazón en el mayor tesoro que es Jesús podemos ir en la paz del Señor. Amén. Queridos hermanos un feliz domingo una semana llena de bendiciones. Amén. Junto a ti María como un niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz madre 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 madre